Comunicaciones UCN presenta Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio, correspondiente hoy lunes 20 de septiembre de 2021. Aquí está la información. Entre hoy y mañana se desarrolla en nuestra institución la visita de pares académicos del Ministerio de Educación Nacional, la cual se realizará de manera virtual para la verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad para la tecnología en gestión de agroindustrias alimenticias. Invitamos a la comunidad institucional a estar atenta a este proceso y a la información que se requiera para el buen desarrollo de la misma. Por la mañana a las 5 de la tarde la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional invita a conectarse al Grupo Juvenil Católico. Participa en este espacio que tiene como objetivo avanzar en el encuentro con Jesús a partir de la vida en comunidad con la población juvenil de la UCN. La conexión será a través de WhatsApp. También la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional invita a participar el miércoles a las 5 de la tarde en E-Catequesis. Avanzar en el encuentro con Jesús a través de un proceso de iniciación, profundización y madurez en la fe. El encuentro será a través de WhatsApp. Este jueves 23 de septiembre a las 5 de la tarde, Experiencia Estudiantil y la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional tienen preparado el encuentro de saludo de bienvenida a los estudiantes de este nuevo bloque académico para darles una cordial bienvenida a esta mágica aventura académica y en la cual nos comprometemos como institución a acompañarlos con calidad y sentido humano. En la Católica del Norte, la ética inspira y tiene como fundamento el humanismo cristiano, el cual es la esencia de la identidad institucional precisamente porque adquiere su sentido último en los valores propuestos por la buena noticia que anunció Jesucristo. Es así como en días pasados nuestro padre rector dio apertura a esta campaña en la que se irá compartiendo con la comunidad información relevante de este importante tema. Alejandro Peña Agudelo nos habla de esta campaña. Cordial saludo para toda nuestra familia UCN. El pasado 13 de septiembre nuestro padre rector dio apertura a la campaña institucional de ética buscando recordar todos aquellos valores éticos que debemos destacar como colaboradores UCN y el conocimiento de nuestro código de ética. La ética es la ciencia que se refiere a los valores y a los principios que rigen el comportamiento humano en la Fundación Universitaria Católica del Norte, la cual se encuentra inspirada y tiene como fundamento el humanismo cristiano. La comunidad universitaria, en especial quienes ejercen funciones de gobernanza, dirección y administración, adquieren el compromiso de cumplir con el código de ética y buen gobierno, siendo ese requisito para el cumplimiento de los objetivos institucionados contemplados en el plan de desarrollo. Por ende, para la Católica del Norte, el código de ética y buen gobierno no es un conjunto de normas rígidas que deban cumplirse a pie de la letra, sino todo lo contrario, es un instrumento dinámico que contiene un conjunto de principios los cuales orientan el actual institucional. En el marco de esa campaña tendremos la intervención de las áreas de la dirección jurídica, la dirección académica, la dirección de pastoral y bienestar y las coordinaciones de gestión humana y comunicaciones. Desplegaremos actividades como la contextualización acerca de cuáles y cuántos son los valores institucionales, qué es un acto ético, qué es un acto no ético y un paralelo en el contexto laboral de estos dos conceptos. Tendremos un encuentro sobre los compromisos éticos que debe asumir cualquier persona, en especial los colaboradores de la UCN, teniendo como referencia nuestro código de ética y buen gobierno. Tendremos también la contextualización acerca de qué implicaciones legales podrían presentarse en caso de infringir los comportamientos éticos. Presentaremos el comité de ética y buen gobierno institucional y cerraremos esa campaña con un programa radial que buscará el fortalecimiento de los valores éticos y los comportamientos dentro de la Católica del Norte. La Católica del Norte viene avanzando en la actualización de nuestra política de internacionalización. Es así como en días pasados se llevó a cabo la presentación y propósitos de la misma a un grupo de colaboradores. Julián González, coordinador de internacionalización, nos amplía la información. Seguimos trabajando en la actualización de nuestra política de internacionalización. Por eso los pasados 14 y 16 de septiembre tuvimos dos talleres con el acompañamiento de nuestra consultora Patricia Serrano, quien nos presentó las nuevas tendencias de la internacionalización de la educación superior. Además, en estos talleres participaron los líderes de la academia y del grupo de dirección y pudieron hacer sus aportes para definir los propósitos de internacionalización para la Católica del Norte, nuestros diferenciales y nuestra declaración de internacionalización. En coordinación con experiencia estudiantil, el Centro de Servicios Psicológicos de la Católica del Norte realizó talleres de proyecto de vida en los municipios de San Pedro de los Milagros y Entre Ríos. Álex Betancur, coordinador del programa de psicología, nos cuenta acerca de esto. Cordial saludo. Hoy en Pulso y Gestión Radio queremos contarles que el anterior 16 de septiembre se llevaron a cabo diferentes espacios de talleres y charlas sobre el proyecto de vida en los municipios de San Pedro de los Milagros y Entre Ríos. En total se beneficiaron 230 estudiantes de tres instituciones de educación básica y media de dichos municipios. Esta estrategia se viene realizando a través del Centro de Servicios Psicológicos de la Católica del Norte en coordinación con el área de experiencia estudiantil y se tiene proyectado visitar otros municipios como Belmira, Campamento, Yarumal, Angustura, entre otros. Queremos entonces invitarlos a todos a estar pendientes de Pulso y Gestión. Les informó Álex Betancur, coordinador del programa de psicología. El pasado 15 de septiembre, el Centro de Servicios Psicológicos de Nuestra Católica del Norte participó en el evento nacional de la Red de Instituciones de Servicios Universitarios en Atención Psicológica y SUAP, con una ponencia sobre el programa radial denominado el Centro de Servicios Psicológicos más cerca de ti. Roxana Pérez, líder del Centro de Servicios Psicológicos, nos amplía la información. La Red de SUAP congrega a las instituciones de servicios universitarios de atención psicológica y su trabajo se orienta hacia el estudio, evaluación e implementación de acciones de mejoramiento para los espacios de atención psicológica externa o interna que ofrecen los programas de psicología en nuestro país. Nuestro Centro de Servicios Psicológicos participa activamente de esta red, tanto en el Nuevo Antioquia como a nivel nacional. En el marco de esta participación, el pasado miércoles 15 de septiembre se realizó en cooperación con ASCOFAPSI el Encuentro Nacional de la Red de SUAP, encuentro orientado hacia las nuevas propuestas de atención psicológica titulado Reflexiones de las prácticas formativas en los centros de atención psicológica en tiempos del COVID-19. En este espacio, nuestro centro presentó su Estrategia de Democratización de la Salud Mental, Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti. Un espacio en el cual se resaltó el alto impacto que se ha venido dando en los territorios, prescindiendo de la presencialidad y brindando herramientas para el cuidado de la salud mental a nivel comunitario en las zonas de influencia de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte. Cada año nuestro Cibercolegio UCN nos sorprende con innovadoras y divertidas actividades en la feria Ciber Sorprende. Gisela Galvis, líder de investigación del Cibercolegio, nos habla de esta importante feria para la institución. Hola, queremos contarles que el Cibercolegio, como es costumbre ya, cada año realiza la semana Ciber Sorprende. Ciber Sorprende es un espacio en el cual los estudiantes y docentes socializan sus procesos investigativos y estos procesos investigativos solemos agruparlos en diferentes áreas del conocimiento como son ciencias sociales y humanas, ciencias naturales y exactas, tecnología informática, también hay espacios para los experimentos que los chicos han desarrollado en el transcurso del año y otros espacios para expresiones motrices y artísticas. Este año vamos a realizarlo desde el 27 de septiembre al 1 de octubre y tendremos otros escenarios de participación como ponencias de invitados especiales externos, talleres donde toda la comunidad educativa podrá participar con cursos y conversaciones temáticas. La información de la agenda será compartida a partir de la otra semana, entonces los invitamos a estar muy atentos y a participar activamente de esta semana. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Fabián Rendón Ospina, Níber Vargas y Viviana Aristizábal. ¡Feliz semana!